Hello, guapa, es un show de variedades, son más, hay musicales, nos dices parándoles para todas las edades. Hello, guapa, hello, guapa, y si llamas al programa podrás participar, solo dices hello, guapa, que te vas a ganar carros, dinero, viajes y más. Hello, guapa, hello, guapa, hello, guapa, hello, guapa. ¡Uh! 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 ¡Qué asco! Espérate, 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 otra vez, espérate, déjame, no me voy, voy, voy. ¡Uh! ¡Ah! ¡Hello, Puerto Rico! ¡Hello, guapa! Estamos en el líder del mediodía, contentos y felices, llenos de atracciones, llenos de premios, llenos de cosas lindas, siempre aquí, para toda la familia puertorriqueña, de lunes a viernes, en Hello, guapa, desde las 10 y 50, hasta la 1 de la tarde, y después... Hoy estamos llenos de novedades y atracciones, como las novedades y las atracciones del viernes, mañana. Mañana, en la gran noche de Hello, guapa. ¡Miren esto! Grandioso, impresionante, es la gran noche de Hello, guapa. Este viernes a las 8, en vivo, con un reconocimiento a Macho Camacho en el baile de la espuma. Jailene estrena en... La salsa de Rey Luis y Lefty Pérez. Llévate el cofre de los 3,000 como Carmen Padilla. Los bizcochos en la cara. Fabio y Fabricio. Un Mitsubishi de 15,000 dólares. Dos casas y el vino de 20,000. Es la gran noche de Hello, guapa. Este viernes a las 8, solo por el 4 puertorriqueño.